30 segundos, 30 segundos y de vuelta Y continuamos con un 4x4 libre 4 entradas cada uno Hermano, fue un placer en verte Cada vez manígabo, no correrás con suerte Sabes por qué, vas a la intemperie para ti Enredarte, desenvolverte Desenvolverte, pero aquí rapeando Tú pareces una persona inerte Que va, esta es la zona de tu muerte Perdona que tu gente aquí no te consuerte Consuerte, no es suerte Renazco, nene, en Julio Verne Así simplemente diferente Y tu ra, malo y también negligente Me vive y aquí yo te lo digo en las jaras Entonces yo revivo y me comparo a Víctor Jara Porque yo soy ese guerrillero Por eso con tu cara en la milicia yo voy a volver al mierdero El mierdero, yo te agarro con balas Tú haces eso, yo renazco en William Wallace No entendés nada Yo soy poderoso, un hombre y una guitarra Este simplemente habla de los que murieron Pero yo estoy revolviendo lo que tú no quisiste Por eso esta persona aquí insiste Pero yo soy el que voy a matar a este tonto que lo intenta Intenta Tu pensamiento es malo como tu existencia No tenés la consistencia Te hace falta marra y mucha consistencia Yo te voy a enseñarte a rimar Y voy a enseñarte a concordar Yo hago la prosa como Facundo Cabral Si quieres que hables de muerte Este estudia tu bendición yo te de claro Pero para tiristico a la muerte ¡Tiempo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Más fuerte aplauso! ¡Fuede! ¡Listo jurado! Público Mayor con la cuenta La cuenta de 3, 2, 1 ¡Pamal! ¡Aplausos para Mar!